Nosotros saludamos también con alegría, recibimos con alegría el fallo, estamos contentos de los contenidos del fallo, de cómo se resguarda la libertad de expresión, cómo se nos garantiza el derecho a informarnos, pero no podemos dejar de decir que han pasado cuatro años que la justicia, el Poder Judicial, no esta Corte específicamente, sino el Poder Judicial, nos debe a los ciudadanos otros tiempos de resolución de los conflictos. Por otro lado, el fallo es excelente, históricamente bueno, llega en el momento en que tiene que llegar probablemente, porque la historia se explica a sí misma, las cosas no ocurren porque sí, tienen siempre un contexto, y creo que los alcances de este fallo los vamos a ver en el futuro. Bueno, ellos se refieren a sí mismos, no hay otra posibilidad de opción, se refieren a la gente del Grupo Clarín, porque es imposible pensar que hagan menos voces, nada más de pensar que las radios cooperativas van a llegar a las licencias, que las radios comunitarias van a llegar a las licencias, que gente que no tiene otra posibilidad de expresión va a poder llegar a las licencias radiales, aunque más no sea, y que esto se va a difundir, lo vamos a recibir todos, esto ya habla de pluralidad. La AFSCA está conformada por representantes de todo el arco político, es un organismo que depende del Congreso, no depende directamente del Ejecutivo, creo que tiene la mejor conformación, la conformación más independiente que se le puede pedir a un organismo de este estilo. Y en cuanto al fallo del artículo 161, la Corte claramente dice, el fallo está vencido, ya no hay que esperar ni una hora más, hay que proceder directamente a la transformación de la licencia, a la reconversión de la licencia. Después van a venir, bueno, yo lo escuchaba hoy a Loretti decir que, y él lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, que seguramente Clarín intentará amparos, cautelares, bueno, ya veremos. Los abogados de Clarín son muy buenos abogados, así que sí, veremos buen trabajo abogadil con toda seguridad y también el Estado tendrá buenos abogados y tendrá que seguir trabajando. El Estado, esto no es un problema de un gobierno, esta ley es una ley del Estado Nacional. Yo pensaba, ya desde la época de Alfonsín que estábamos detrás de una ley de medios, de una ley de comunicación, digamos. Así que sí, esto es un asunto del Estado. Creo que después de 30 años de democracia, el Estado tiene la fortaleza, la consolidación, la estructura y el respaldo como para poder afrontar lo que venga. Así que creo que lo vamos a lograr.